Oh, yeah, Ozuna, Karol G Dices que es tarde, que no te busqué más Que no te llamé más Que ya no hay vuelta atrás, pero Mami, no es tarde, baby, si tú te vas Puro me voy detrás de ti Nadie dijo que iba a ser fácil ganar tu perdón No, pero te conozco, yo sé que tú no me guardas rencor Dime qué tengo que hacer Te necesito Ven y cálmame, las ganas de volver Que me voy a enloquecer Siento un besito Ni un estúpido que no te valore No dejes que tu amor por mí se contamine Yo era tu Ariana Grande y tú era mi Mac Miller Tira la mala, deja lo que opinen No encuentro que mi rojo con otro me combinen No sé si arrepara lo que daño, lo acostume No haré que lo nuestro se derrumbe No falta el orgullo y yo corto mi ego Desde que te fuiste ya no es lo que me nombré Si no es contigo, me quedo sola Yo sé testigo, ya no voy a llorar Sin ti, un segundo se hace hora Dime qué tengo que hacer Si no es contigo, me quedo sola Yo sé testigo, ya no voy a llorar Sin ti, un segundo se hace hora Dime qué tengo que hacer Te necesito, te necesito Ven y cálmame las ganas de volver Que me voy a enloquecer Sin tus besitos Fui un estúpido que no te valore Fui un estúpido que no te valore Fueron muchas las noches y las veces las cuales te fallé La vida me enseñó, te juro que cambié Pero por tantas mentiras hay que demostrar Porque ella casi ni me cree Baby, por ti Hago lo que sea No me sigas matando Con esta desea Amor no es amor si no hay pelea La vida es cada vez más corta Vuelve que el tiempo nunca me espera Ya no eres así Es que yo te convertí El calma vino por mí Pero sé que no eres feliz Te juro que no cambié Que no es la primera vez Quiero volverte a tener Todo lo voy a perder Dime qué tengo que hacer Te necesito Ven y cálmame las ganas de volver Que me voy a enloquecer Sin tus besitos Fui un estúpido que no te valore Me voy a ir Me voy a ir Me voy a ir Gracias.